Oh, Kakaroto, tú eres un guerrero admirable. Me acabo de dar cuenta de que yo no sirvo para pelear con Majin Buu. Tú eres el único que puede derrotarlo. Al principio, pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Quizá tenga razón, ahora yo tengo el mismo deber. Pero Kakaroto, tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nada. Por eso, tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes. No sé, porque tú nunca te atreviste a matarme. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Pero no puedo soportar la idea de que existe un Saiyajin generoso que le gusta pelear. Tú puedes cagarte. Eres el número uno. No, 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 no